Gracias, Rocío. Bueno, de inmediato vamos a escuchar al presidente del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, CODESE, don Héctor Evelio Ramírez, que tiene un importante comunicado aquí en compañía de miembros del CODESE que se han reunido previamente para redactar el documento que va a leer. Lo escuchamos. Gracias. Para nosotros es de mucha importancia dirigirnos a nuestro pueblo hondureño, especialmente a nuestras organizaciones que tenemos aglutinadas y agremiadas en nuestro sector social de la economía a través del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Y como no somos ajenos a nuestra realidad nacional, estamos entonces pronunciándonos en base a los últimos acontecimientos que tenemos de este gran proceso electoral que tuvimos este 26 de noviembre, del cual fuimos parte de esa gran fiesta cívica que tuvimos como pueblo hondureño. Y como organizaciones que hemos estado al celo y hemos estado pendientes, a raíz del domingo 26 hasta esta fecha, es necesario y prudente que como Consejo Hondureño nos vamos a dirigir a nuestro pueblo hondureño diciéndole lo que nosotros pensamos y lo que nosotros consideramos que sea correcto, justo y lo que deben de ser los resultados de este ajuste electoral que tuvimos el 26 de noviembre. A ver, ¿cuál es el concreto el pronunciamiento? Nuestro pronunciamiento se basa más que todo pidiéndole a nuestras organizaciones y al pueblo en general la calma, que no enarservemos nuestros criterios y nuestros criterios personales, sino que sea de la forma colectiva y de la forma que podemos llevar en paz esta fiesta que hemos iniciado y que la debemos determinar en paz. Ese es uno de los temas, pedirle la calma. El segundo tema que tenemos es el solicitarle a todas nuestras organizaciones, el respeto a todas nuestras autoridades, el respeto de la voluntad que fue depositada en unas urnas, esta 26, a todas nuestras autoridades, al Tribunal Supremo Electoral, que respete las decisiones que el pueblo ha dicho en las urnas. Y el tercer elemento que estamos también solicitarle al Tribunal Superior, la pronta divulgación con responsabilidad y transparencia los resultados de las actas en su totalidad con transparencia, que debe de ser que es el elemento más importante que nosotros practicamos y que debe de ser con respeto, con disciplina y con unidad. En ese sentido, también queremos pedirle, como un cuarto punto, queremos pedirle también a las observaciones, a los observadores nacionales e internacionales, a la OEA, que nos acompañe en este proceso, hasta que no se lean las últimas actas que tenemos y que se han declarado las autoridades electas por el pueblo hondureño a través de las urnas que se realizó este 26 de noviembre. Por lo tanto, estamos considerando que nosotros, como sector social de la economía, donde estamos incorporados cooperativas, empresas asociativas campesinas, asociaciones de productores, cajas rurales, consejos regionales, consejos hondureños de la vivienda solidaria, el sector productivo palmero, el sector agroindustrial, que aglutinamos más de 7 mil empresas y organizaciones en nuestro sector, estamos pendientes del desenvolvimiento de nuestras, de estas acciones. ¿Los partidos políticos, sobre todo los dos que tienen mayores posibilidades de triunfo, deben esperar con tranquilidad, con calma, los resultados que dé a conocer el Tribunal Supremo Electoral? Eso es lo que estamos pidiendo, que nuestros dirigentes, nuestros líderes a nivel nacional, que estos dos dirigentes que están postulándose en la presidencia de la república, que tengan calma, que tengan paciencia, porque ya los datos ya están en las mesas, están en el Tribunal Superior Electoral, y en ese sentido estamos pidiendo que tengan paciencia. Hombres y mujeres estamos a la expectativa, esperando este resultado, y ustedes, como presidenciables, en este momento estamos pidiéndoles que tengan calma, que tengan paciencia, que los resultados no se van a ir del Tribunal, y que hasta la última acta, que los resultados estén pendientes para que sea, y lo más pronto posible. Tenemos... Escuchamos más consultas acá, a don Héctor Ebelio Ramírez, presidente de CODES. ...políticos para que las urnas sean contadas, y hasta que esté la última urna, dice este documento, ustedes poderán escuchar los resultados. Exactamente, nosotros estamos pidiéndole respeto a la voluntad del pueblo hondureño depositado en las urnas. Estamos pidiéndole transparencia en la lectura que se le va a dar a cada número, a cada acta, con transparencia, y que sea a luz pública, y que sea con todos los medios presentes, con todos los representantes, los observadores nacionales e internacionales, y que estén conscientes de esos números que se están leyendo como debe de ser. ¿Por qué debe evitarse a toda costa cualquier acto o signo de violencia, don Héctor Ebelio? Definitivamente somos un pueblo humilde. ¿Y por qué estamos pidiendo violencia? Que no sea la violencia la que esté en las calles impidiendo o diciendo que debe declararse a un presidente. Porque los resultados ya fueron hechos, ya fueron dados a conocer. Ahora hay que tener calma, paciencia, porque nuestro pueblo no soporta más la delincuencia que aunque hemos estado rodeados. Tanta sangre que se ha derramado en nuestro pueblo, y sencillamente sin necesidad. Y por eso estamos pidiendo que este no sea el caldo de la caldera, que se encienda, que sean las actas, el por qué nos están dando en su tiempo y forma. Debemos entonces pedirle, en este caso lo estamos pidiendo formalmente al tribunal, que los resultados sean y que se den con la transparencia debida y lo más pronto posible. Ustedes han dicho que los agremiados también le están pidiendo calma, son más de 7 mil cooperativas. ¿Han hablado a tierra adentro con estos agremiados? ¿Cuál es la posición que ellos tienen? Estamos hablando de más de 7 mil organizaciones y empresas del sector social de la economía. ¿Y por qué estamos pidiendo? Porque estamos pidiendo calma, porque nosotros producimos, nosotros transformamos nuestra materia prima, nuestra economía se está estancando. Y no podemos permitirnos dar mucho tiempo en esta situación, porque nuestras empresas nos dedicamos a trabajar al campo, en el área rural, y nos dedicamos también a producir. A propósito del área rural, don Santos Caballero, secretario general del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, COCOCH, a ver si nos da cuál es su opinión, su postura al respecto como representante del sector campesino reformado. Muchas gracias. Primeramente agradecerle a Dios, porque hasta este día consideramos que la gente salió directamente a las urnas, y eso hay que agradecer a todo el pueblo hondureño, que hemos creído que el voto es el que debe elegir a las autoridades. Yo creo que eso se debe respetar y pedirle a las autoridades, a los dirigentes, a las máximas autoridades de los partidos, hoy disputándose dos partidos prácticamente a la presidencia, que deben de ser el ejemplo para nuestro pueblo, y esperamos tener la mejor sensatez y que Dios les ilumine la mente para poder llevar prácticamente a lo que el pueblo necesita y lo que ya se hizo en las urnas. Creo que nosotros como movimiento campesino organizado no pedimos más que el país se lleve por un buen sendero, porque creemos que nuestros pequeños productores y grandes productores esperamos que nuestro país esté en calma, que estemos trabajando y desarrollando nuestro país y tal y como lo hemos hecho, y que no vayamos a caer en un error únicamente por una ambición personal, que eso no nos llevaría a nada en este país. ¿Es una crisis como la que se suscitó en 2009? Pues Dios quiera que no, Dios es tan lindo y debe iluminar la mente de cada uno de los dirigentes, de los coordinadores y de los candidatos a la presidencia, hoy ya para ser electos a ser presidente, tanto pedirle a las autoridades a nivel presidencial, a nivel de diputados y a nivel de alcaldes, que eso no debe de pasar. La crisis que pasamos en esa temporada no se debe de volver a repetir, por intereses personales, el país es de todos y todos merecemos respeto. ¿El llamado de los partidos políticos se deja de esperar entonces hasta que el tribunal tenga la última acta y dé los resultados? Correcto, completamente de acuerdo, debemos de esperar, el tribunal es la máxima autoridad, también los observadores nacionales e internacionales que están todavía esperando, y yo creo que ellos tienen un mandato de sus países donde han venido para dar también un buen resultado y que este país quede en paz tal y como lo esperamos todos los hondureños. Muchísimas gracias, don Santos Caballero, secretario general de Cococh y Héctor Ebelio Ramírez, presidente del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, con la postura de este sector haciendo este llamado a la calma y a la tranquilidad previo a conocer estos resultados finales que dará el Tribunal Supremo Electoral en las próximas horas en las cuales se va a declarar quién es el triunfador en la fórmula presidencial de estos comicios celebrados el pasado domingo. Es nuestro informe, regreso con ustedes al estudio. Gracias a nuestro compañero.